El día de la madre es todos los días, así que feliz día mamá, a ustedes les debemos todo. Son ellas quienes están de manera incondicional, con cantaleta y todo, las mamás son ese ser de luz y amor que nos ama y nos respeta con todos los demonios juntos, los propios de la existencia. Y las mamás también son quienes nos apoyan incluso en la más profunda contradicción, esa que tenemos todos, inherente al ser humano. Por eso nos aguantamos la cantaleta, porque todo lo que nos dicen es para nuestro bien. Así muchas veces no se abobia ante nuestros ojos. Tómenme este consejo, si la mamá dice que esa o ese no es, no es. Desde dígame.com.co queremos rendirles este sentido homenaje. Crecimos diciendo que nuestras madres son chapadas a la antigua, pero cuando crecemos terminamos diciendo lo mismo que ella. Esta juventud es terrible, yo soy una mamá muy joven para decir eso. En mis tiempos, eso no se hacía. Tantos niños muriéndose de hambre y usted no quiere comer. Mire, Emily Gabriela, dígame con quién anda y te diré quién eres. Cuando decimos que les debemos todo, es que les debemos hasta los traumas. Si vio, ya se perdió. Y nos decían frases como, si no se va a portar bien, se lo lleva el loco, se lo lleva el loco. En la casa arreglamos. Esta es mi pose de regaño. Cuando yo no esté, ahí sí me va a valorar. Si usted no me llega a la hora que es, voy y lo busco. Mientras usted viva bajo mi techo, hace lo que yo diga. Carajo. Si no le sirve ese teléfono para contestarme, entonces ¿para qué lo tiene? Eso, siga llorando que le voy a pegar para que de verdad tenga un motivo. Pobrecitos mis hijos. Y rechazamos el maltrato, pero cuando estos dichos no funcionaban, la chancleta sí. Dale, dale. Pero sabía que celebrar en mayo, el Día de la Madre, tiene una razón. Mayo se relacionaba con las divinidades femeninas en el mundo clásico. Asimismo, mayo es el mes de las primaveras. Y aunque en Colombia no tenemos estaciones, es por esto que se tiene como tradición regalar flores en esta festividad. Entonces, para explicar del Día de la Madre, hablemos de historia. Esta celebración remonta desde el Antiguo Egipto, con la adoración de la diosa Isis como la gran diosa madre. En la Antigua Grecia también adoraban a la diosa Rea, la madre del Olimpo, y posteriormente los romanos adoptaron también esta fecha. Pero como rendían culto durante tres días al año a la diosa Sibeles, diosa madre, a la que llevaban flores. Sin embargo, esta no ha sido la fecha en la que siempre se ha celebrado el Día de las Madres. En 1854, el Papa Pío IX, el Papi, el Papi, el Papi, el Papi, estableció el 8 de diciembre como el día para homenajear a la Virgen María. Pero en Estados Unidos se decidió trasladar esta celebración al mes de mayo, dejando el segundo domingo de este mes para celebrar el Día de las Madres, y se convierte en un día comercial. Esa sí no me la sé. En este día se conmemora esta fecha debido a Julia Warhol, quien a través de una manifestación en Boston, a finales del siglo XIX, convocó a todas las madres de familia víctimas de la guerra civil, donde aproximadamente 1.264.000 soldados americanos murieron en la guerra de los Estados Unidos. En Colombia siempre fue celebrado el Día de las Madres el segundo domingo de mayo. Sin embargo, este año, según la portada de semana, por culpa de Petro, el presidente Duque tuvo que pasarlo para el 30 de este mes. Pero seamos sinceros, el Día de las Madres se celebra todos los días. Por esto y muchas cosas más, gracias mamá, por criarnos, aguantarnos, querernos, amarnos y enseñarnos ese verdadero amor incondicional. Gracias mamá. Este video está dedicado a todas las mamás, las de sangre, las de crianza, las de toda la vida. A las tías, a las abuelas que se volvieron mamás. Es un homenaje a todas las mamás. No le des a tus hijos el pez, sino enséñale a pescar. ¡Pabrecitos mis hijos!